Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, Pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. Tus ojos para mí. Suscríbete al canal. Gracias.